Hola, buenos días. Ya voy camino hacia el taller. Disculpen la cara de hinchado. La verdad, el transporte se hizo 15 horas y fue horrible para mi columna. Amanecí con una frase que leí en Facebook que dice que lo que no te está pasando es porque en verdad no lo necesitas. Y en realidad esa frase está retumbando demasiado en mi cabeza porque a veces queremos que nos pasen cosas, pero tal vez no las necesitamos. Tal vez como estamos, estamos bien y lo que tenemos es lo que debemos de tener. Y pues les dejo esa frase. Feliz porque encontré un puesto de tortas de tamal y champurrado. Y traigo mi camisa de bordado chol, la que les dije que estaba bordando y les dejé videítos. Entonces reflexionemos en esta frase del día hoy sábado. Lo que no te está pasando es porque no lo necesitas. Es muy interesante. Creo que esta frase te hace estar consciente del presente y disfrutar y abrir los ojos para darte cuenta que lo que tienes es lo que necesitas y lo que mereces. Y no desear porque creo que el deseo es el principal motivador de la insatisfacción. Deseo esto, deseo el otro, deseo aquí, deseo allá. No. Hay que ser felices con lo que uno tiene. Claro, hay que tener un poquito de ambiciones y metas y proyectos de vida, ¿no? No hay que ser conformistas. Pero lo que no te está pasando es porque no lo necesitas. ¡Guau! ¡Qué interesante frase! Pues nos vemos en clase. Bonito sábado. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!